Voy a presentar a tres guapetones en los metales, tenemos a Christopher Morales, Uriel Pineda y Zenón Castro esta noche De las voces más romáticas de la ciudad de Buena con la sede está nada más y nada menos que el señor Eduardo Zamora Voy a presentar a un compañero que aunque no baila, es uno de los más guapetones y quiero que le griten fuerte ¿Qué les parece? En el bajito tenemos al señor Omar Ponce, no más, Omar Ponce y la señora Glover Tenemos a ver ahora de las caras más conocidas de los seres, el es el chino, el chino Ávila En la percusión allá arriba tenemos uno de los más guapetones y codiciados de la dinastía Télez Nada más y nada menos que el señor Josafat Télez Vámonos, echa ligosa, echa ligosa Y damas y caballeros con ustedes, voy a presentar a uno de los más grandes compañeros En la voz de la dinastía Télez, el señor y maestro Iván Télez Jr. Mujeres nos reportamos enfrente porque ellos muchachos les bailan Así Y el grito de las chicas de San José que se oiga ¡Vámonos! 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 Fuertecita, fuertecita, fuertecita sexy muchachos, dice Con las manos arriba, hey, con las manos arriba, hey Con las manos arriba, hey El grito mujer Los tres Fuertecita, 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 fuertecita Los tres Fuertecita, fuertecita Con las manos arriba, hey Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, hey 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 Se acabó Venga el abrazo, venga el abrazo, aplauso, 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 aplauso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?